El tema de las auditorías, la actual dirigencia ha pedido un tiempo para realizar esta situación, auditorías a la gestión del amoroso y del señor Gary Soria, entonces yo no sé si Wilstermann a esta altura puede esperar tanto para saber cuánto es la deuda real, porque lo escuchaban a los otros ricos, no son 9 millones por ahí como nos vendieron en su momento, sería muchísimo menos, incluso menos de 4 millones la deuda que tendría Wilstermann, pero obviamente eso se va a saber con una auditoría. A ver, a ver, a ver, ¿y cómo es que sale a decir esto hoy ese cristiano y no lo dijo antes? ¿Por qué él lo tiene que haber sabido? Porque él recibió una auditoría preliminar con algunos detalles de lo que les alcanzó el amoroso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el amoroso entregó nomás un detalle de deudas. Sí, había, obviamente dejó a grandes rasgos, ¿no? Un informe económico este señor, por ahí lo que se esperaba era conocer justamente una auditoría externa, ¿no? Que es lo más serio para saber cuánto es la deuda. Pero es que esto va a estar en la incertidumbre siempre, Juan, mientras no se realicen estas situaciones. Entonces, ¿qué es lo más serio para saber qué es lo más importante que 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 es lo más importante que